Mire, ayer se registró una estampida en el estadio Cuscatlán, en San Salvador, en el capital del Salvador. A menos 12 personas fallecieron y unas 100 resultaron heridas. Algunas se encuentran en estado grave, por lo que las cifras de muertos podrían subir en las siguientes horas. El incidente ocurrió durante el partido entre el Alianza, equipo local y el FAS, futbolistas asociados a natecos, de la primera división del fútbol sabadoreño. Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron la avalancha humana. Sin embargo, algunas indican que se originó por la sobreventa de boletos y el presidente Nayib Bukele ordenó iniciar una investigación. Advirtió que este hecho no quedará impune. ¡El fútbol! ¡El fútbol! ¡Suscríbete al canal! Y escuche una aficionada que precisamente se encontraba ahí en el estadio, Cuscatlán, narró el momento de la estampida. Ella estaba al frente del portón del estadio cuando ocurrió este incidente. Indicó que todo sucedió cuando ya había iniciado el partido. Dijo que a pesar de la tragedia el juego no se detenía. Así lo comentó. Antes de las 7 de la noche los policías cerraron las puertas. Tuvimos banderado a entrar y habíamos un gran número de aficionados adentro que habíamos pagado nuestras entradas. Entonces nosotros respondimos. Nos cerraron las puertas. Había niños. Esta era la tercera edad. O sea, nos tocó botar el portón literalmente para agarrar aire. Porque habíamos un montón de gente aglomerada allá que nos estábamos ahogando. Entonces a mí me tocó levantar a una señora que la estaban aplastando. Por su parte, el presidente salvadoreño Nayib Bukele informó en sus redes sociales que se llevará a cabo una investigación exhaustiva por los hechos ocurridos en el estadio Cuscatlán. Destacó que todos serán investigados y no quedará en la impunidad. En tanto, la Federación Salvadoreña de Fútbol lamentó lo ocurrido precisamente ahí en el estadio Cuscatlán. Anunció la suspensión de dos partidos programados para hoy domingo correspondientes a la vuelta de los cuartos de final. Así como en todos los encuentros de fútbol a nivel nacional. Gracias por ver el video.